conceptualización en bpg para bovinos de leche introducción hola bienvenidos hoy vamos a hablar de las buenas prácticas ganaderas en bovinos de leche en esta primera guía vamos a hablar sobre todos los conceptos que están relacionados a la implementación de estas buenas prácticas entre ellos tenemos todos los componentes los procesos y las actividades que se desarrollan en cada una de las unidades pecuarias dedicadas a la producción ganadera de leche entre ellos el plan sanitario el plan de bioseguridad los procesos de higienización de sanitización los procesos de vacunación de medicamentos cierto de control de medicamentos veterinarios también tenemos el plan de saneamiento y el plan ambiental entre otros respecto a la normatividad también podemos encontrar los diferentes compres en los que se encuentran el marco pues legal de la implementación de las buenas prácticas ganaderas así como también los decretos y resoluciones por el ente competente para la implementación en el primer eslabón que son los predios pecuarios que sería el ICA estos son la resolución 68 167 del 2020 el cual pues reglamenta cada uno de los pasos a seguir en la implementación de las buenas prácticas ganaderas precisamente en la producción lechera y tenemos además el decreto 616 que también es un acercamiento y nos dan además una lista de chequeo para que podamos diagnosticar verificar y evaluar cada uno de los componentes de estas buenas prácticas aplicadas a nuestra producción espero que el tema sea de su interés y bienvenidos